Buenas tardes a todos. Vamos para terminar el día que va a ser un poco, que ha sido un poco largo, a tener la última parte de la jornada que coincide con el Ateneo del Casi, donde el doctor Migliaro va a hablar de filtros de Benacaba y tenemos al doctor Bluberman y al doctor Mendaro en panel de discusión para dos casos clínicos que se van a presentar. Antes de esto, un pequeño comentario de 10 segundos. Nosotros habitualmente siempre criticamos que en nuestro país nos falta la estadística y esta semana les mandó Teresa a ustedes una encuesta del Consejo de Hemodinamia de la FAC. Algo para conocer qué es lo que pasa en nuestra especialidad, que la verdad que hoy por hoy está muy discutida la cantidad de especialistas que tiene que haber y cuánto tienen que ganar y un montón de cosas que ustedes habrán escuchado. Sin embargo, de todos ustedes, solamente 6 trajeron la encuesta. Sería importante, por ahí para defender entre todos nuestra especialidad, no que la hallen ustedes, sino que la hallen los staff de su servicio, del servicio donde están, y esa es la única manera que tenemos de conocer nuestra realidad. Bueno, el doctor Migliaro. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a hablar del tema de filtros de Benacaba. Bueno, hablando de producción, decimos que la trombosis de nuestra profunda es la causa más frecuente de TEP. Se estima que entre 300.000 y 700.000 pacientes presentan TEP en Estados Unidos por año y que entre un 20 y un 50% de ellos desarrollarán complicaciones fatales. La anticoagulación es el tratamiento de visión para el TEP y alcanza la prevención del TEP hasta en el 95% de los casos. Sin embargo, la anticoagulación puede estar contraindicada hasta en el 5% de los pacientes y hay un 4% de pacientes que van a desarrollar TEP a pesar de tener niveles óptimos de anticoagulación. ¿Qué son los filtros de Benacaba? Son dispositivos vitálicos que van a estar interpuestos en la circulación de los acentral y que van a servir para anular o desvelar el pasaje de trombos desde las venas periféricas hacia la arteria pulmonar. ¿Para qué se utilizan? Para prevención del TEP Este es un fenómeno de Charafía con... No sé si me parece un fenómeno... No sé si me falta relleno como lo he dicho recién. Hablando un poco de la historia de los filtros de Benacaba, en el año 1874, John Hunter realiza la primera ligadura de la vena femoral y en el año 40, John Hunter realiza la ligadura de la vena cava inferior. Entre el año 59 y el año 65, se desarrolla la compartimentalización de la vena cava. En el año 1967, Novo Neurin desarrolla el primer paraguas insertado por vía de la flebotomía. En el año 63, sale el primer filtro que se coloca por flebotomía, que era el centro de la vena cava. Y en el año 2001, se aprueban los filtros remuneribles. Si hablamos de tipos de filtros, vamos a hacer tres diferenciaciones. Los filtros distintivos o permanentes, los temporarios o transitorios, y los recuperables o remuneribles. Los filtros definitivos van a quedar colocados en forma permanente. Tienen un común denominador, que es el alto frenzaje, todos tienen alrededor de entre 10 y 12 frenz. Y estos son algunos de los modelos, el de Greenfield, el Simon, Benatech y el Darnest. Hasta donde yo sé, tenemos disponibles nosotros el centro de Greenfield y el de Red Ciclix, es un centro de titanio, de 12 frenz. Viene para interacción hipercutánea. Son dos modelos distintos, y los vamos a colocar por vía sonoral o por vía jugular. Tocé de ganchos, que son los que se van a fijar a la buena cava. Otra atención es el filtro de Brown, que es el Benatech. Este es un centro de Pibots, nudo de frenz. Este es el indisimio. Este es un centro que se llamaría nido de pájaros y tiene la característica que es el único que puede ser utilizado en megacabas es decir, antenas cabas que miran más allá de los 40 milímetros Los centros temporarios y transitorios tienen la particularidad que van a tener un abocamiento percutáneo, es decir, una colonización quirúrgica y van a quedar abocados a la piel prácticamente creo que no se usan demasiado en la actualidad los trae la empresa Brown también se utilizan por ejemplo cuando se quieren hacer periodos de filtrado en un cuerpo por ejemplo una trombolisis de números inferiores entonces una vez realizada la trombolisis se tira la cuerda directamente y se trae el filtro, presentan riesgo de infección y migración y tienen un tiempo máximo de hasta 10 días este es el filtro, el 3% que les comentaba recién y los filtros recuperables o removibles son los que estamos usando más actualmente tienen las características que pueden ser reunidos luego de superar el riesgo de TEP son similares a los otros filtros en cuanto al diseño tienen las características que tienen menores áreas de sustitución a la adena caba de insuridad lo cual les confiere la posibilidad de traerlos y esto también trae aparejado el mayor riesgo de migración que pueden tener pueden ser retirados o reposicionados en un periodo de tiempo determinado o si no pueden quedar en forma permanente como filtros definitivos dentro de estos tenemos el filtro de Winterpillip que comercializa la empresa Cook estos filtros están desde el año 1992 son uno de los más viejos están hechos de una adiación que se llama Lestiloy que es compatible con resonancia magnética la inserción se hace a través de un introductor 8.5 frames y se puede colocar tanto por vía yugular o por vía femoral son cuatro patas que tienen, que tienen pequeños ganchos que sirven de anclaje la recuperación se realiza solamente por la vía yugular y según la fábrica hasta los 21 días después vamos a ver que eventualmente este plazo podría llegar a prolongarse el filtro Optiche es uno de los más asados es un filtro de Cordis es un filtro de Nitinel que también es compatible con resonancia magnética es uno de los filtros que tiene menor perfil son 6 frames es una vaina con doble canasta simétrica se puede colocar indistintamente por vía yugular o por vía femoral con el mismo set pero la estación se hace solamente por la vía femoral y se recomienda son los 23 días luego del implante este es otro filtro que está disponible es similar a los anteriores tiene una característica que se puede colocar por vía femoral o por vía yugular y se recupera por la misma vía que se colocó esta es una generación posterior que no está disponible en nuestro país posterior a la del Winter Tulip es de la misma empresa con un sistema de anti-migración y auto-alineamiento es un poco más de nuevo perfil es 6 frames este es un filtro que tampoco tenemos disponible nosotros que tiene una característica que a diferencia de los anteriores no tiene gancho tiene un sistema propio para poderlo recuperar y permite entonces un filtro de permanencia aún más prolongado este es de la misma verna que tenemos en filtros de una cava que salió el año pasado lo comercializa Volcanoes el filtro CRUX es un filtro de nitinol que tiene una doble hélice tiene una red de PTC y la característica que tiene es que tiene doble gancho y se puede recuperar entonces tanto por vía yugular como por vía femoral es que aumentamos las chances de la abstracción del 50% el filtro ideal por supuesto no existe pero es el que debería tener alta eficacia para tratar los émbolos ser hidrocompatibles de pequeño tamaño de bajo perfil sin trombos en el sitio de inserción un mecanismo de liberación sencillo y controlable que sea reposicionable o removible que tenga bajo costo bueno, como les comenté no existe donde le vamos a poner en más del 95% de los casos instala un nacimiento de las venas renales es decir, en posición infernal y las vías de acceso puede ser la vía femoral, la vía yugular y también se puede colocar por flebotomía por la vía anticovital lo podemos hacer en salas de modinamia o en salas de cirugía o en cualquier lugar donde tengamos disponible un arco en C podemos utilizar anestesia local hacemos una cabografía de control y hacemos el posicionamiento y la liberación del filtro vamos a hablar un poco de la anatomía de la adenacaba la adenacaba es la estructura venosa más grande del cuerpo humano que origina por el drenaje de las venas iníacas a la altura de la lumbar 4 y la lumbar 5 durante su ascenso recibe sangre de las venas lumbales la vena gonadal derecha y las venas suprarrenales desembocan directamente en la adenacaba mientras que la vena suprarrenal izquierda y la vena gonadal izquierda desembocan en la vena renal las venas renales se originan a la altura de L1-L2 la vena renal derecha es más inferior más corta que la vena renal izquierda luego de su ascenso recibe el drenaje de las venas suprapáticas y se invoca en la aurícula derecha si tenemos sospecha de alguna trombosis en la zona pelviana podemos hacer inicialmente una semilografía posteriormente una cabografía para identificar el que la vena caba se libre de trombos y ver el nacimiento de las venas renales vamos a ver algunas animaciones con la liberación de algunos modelos de filtros este es el filtro del nube este es el filtro del nube entonces que ya viene con un sistema prácticamente armado este es el filtro que era 12 frames una vez que se coloca la cámara se avanza el filtro queda el filtro que se avanza más allá de la cánula tiene una palanca que viene recibe que se accione y de esta forma se libera el filtro así es como lo veríamos sin flunoscopía este es el filtro Arquiz que tiene entonces la posibilidad de colocarlo por vía femoral o por vía yugular se coloca la cánula a través de una baña con un productor se avanza hasta el lugar deseado se retira el productor la cánula, digamos central y a continuación se hace celada con su función fisiológica y se realiza la carga del filtro que viene montado en este dispositivo que ya nos dice de acuerdo a la localización hacia que lado tenemos que orientarlo con las flechas básicamente el gancho nos va a quedar siempre para abajo porque habíamos dicho que se recuperaba solamente por la vía femoral entonces una vez que se carga adentro del introductor se avanza con una varilla maciza hasta un punto negro que tiene la varilla maciza si quieren tengo una que después se los muestro y ese es el punto negro que vamos a ver ahora nos va a indicar entonces que la punta del centro está allá en el extremo de la cánula la maniobra que sigue es hacer puntos fijo en la varilla blanca y retirar la cánula hacia atrás y esto es lo que pasa esto es lo que pasaría en vivo en el fluoroscopio ese es el centro winter tulip que viene en dos presentaciones entonces en el mismo set para colocarlo por vía yugular o por vía femoral viene en realidad colocado para la vía femoral si lo queremos colocar por vía yugular tenemos que desmontar el filtro y montarlo en la cánula que es para la vía yugular vamos a ver una animación entonces de cómo sería la colocación en este caso por el filtro winter tulip por vía femoral avanzamos siempre en delatador con la cánula que se dijimos que era 8.5 french una vez que hicimos la cadografía avanza el filtro tiene un sistema de dos llaves se tira una de las llaves para atrás y de esa forma se produce la liberación del filtro y por vía yugular entonces es similar vamos a tener en este caso el filtro tomado a través del gancho que entonces siempre queda para arriba porque se libera por vía yugular siempre se nos permite eventualmente reposicionarlo antes de liberarlo la liberación se realiza sonando una palanca entonces lo que hace la palanca es liberar el gancho para que se libere el filtro el criterio de éxito es entonces que se haya puesto el filtro en el lugar donde lo queremos poner que no haya migración la normalización del filtro que no hace a perforación y que hace una correcta configuración del filtro apertura completa adecuada distribución de los componentes del filtro y alineamiento con el eje de la vena cava inferior vamos a hablar un poco ahora acerca de la extracción de los filtros de vena cava se puede realizar la extracción cuando no existe indicación para la presencia de un filtro en forma permanente es decir cuando el riesgo de TEP es clínicamente bajo y no se prevé que el paciente vaya a volver a un estado de alto riesgo para TEP cuando la expectativa de vida del paciente sea lo suficientemente larga como para que la interrupción o la filtración sea beneficiosa y que el filtro pueda ser retirado sin poner en riesgo la vida del paciente el paciente debe encontrarse dentro de un periodo de tiempo determinado por cada tipo de filtro sabemos que esto eventualmente puede extenderse algunos días más el tiempo de extracción máximo para el filtro Optis que está reportado es de hasta 60 días y para el filtro Winter Tulip alrededor de un año la tasa de éxito más o menos a las 12 semanas de extracción del filtro de Winter Tulip es de un 94% igualmente no es algo que les recomiendo que hagan me parece que hay que respetar los tiempos que marcan los fabricantes y que sepan eventualmente que se puede hacer formando parte de técnicas de extracción que son más avanzadas que requieren formación o sea no lo hagan solos por su cuenta tengan siempre en el caso que decidan hacerlo que evalúen bien los riesgos de hacerlo versus de dejar el filtro de forma permanente que lo hagan con gente que tenga experiencia eventualmente radiólogos intervencionistas que conocen excelentemente bien el manejo de la vena cava y que estén preparados para tratar eventualmente todas las complicaciones que puedan surgir como tener estén forrados balones oclusores en caso que tengamos ruptura de cava perforación de cava o sea no es algo que aconsejo que hagan en forma rutinaria si alguna vez se les plantea la necesidad de tener que hacerlo pueden eventualmente pedir ayuda y tener bien estudiado cuáles pueden ser todas las alternativas de tratamiento para hacer una extracción avanzada y eventualmente de las complicaciones lo que si tenemos que saber es que antes de hacer la extracción del cintur tenemos que hacer una cabografía que la vena cava tiene que estar libre de trombos o en el caso que haya trombos que sean trombos pequeños que no sean mayores de un centímetro o que no cumplen más del 25% los trombos del tamaño del filtro en ese caso se considera que es una contraindicación y hay dos alternativas uno es dejarlo en forma permanente y si la ventana de tiempo nos permite prolongar la anticoagulación en tiempo más y volver a hacer una cabografía de control la vía de abordaje entonces es de acuerdo al modelo del filtro por vía yugural o por vía femoral las cánulas van entre 10 y 11 frames hay que usar un lazo que es lo que nos va a permitir capturar el gancho y finalmente una cabografía de control esta por ejemplo es una cabografía con trombos en la vena cava y con prácticamente una contraindicación vamos a ver una animación de cómo es la extracción del filtro optis básicamente se introduce la cánula se enlaza el filtro se tiene punto fijo en el filtro y se avanza la vaina punto fijo en el lazo digamos y se avanza la vaina hacia arriba esto sería en el caso del filtro winter tulip es básicamente similar se enlaza con un lazo el gancho se hace punto fijo en el catéter que tiene el lazo y se avanza la vaina el filtro se pliega este es un sistema de extracción entonces que tenía el otro filtro que tenía su propio sistema de extracción y el filtro de éxito en la recuperación íntegra del filtro se entra en la tienda de la vena cava ni complicaciones en el sitio de punción según los diferentes estudios se retira en promedio un 34% de los filtros que se colocan el principal motivo de la falta de extracción es la falta de la pérdida de seguimiento tienen que pensar que en una circunstancia los responsables de la extracción somos nosotros los que lo colocamos somos los responsables de sacarlo entonces que o bien deleguemos la responsabilidad en otros servicios ya sea de clínica médica o de hematología si no lo hagamos nosotros mismos pero que llevemos a cuenta los días que tiene el filtro colocado para saber si estamos en la ventana para ver si está en condiciones de extraerse o no un filtro cuando se ponen en marcha programas de este tipo la tasa de extracción aumenta hasta un 60% las otras causas por las cuales no se puede sacar muchas veces es por desalineamiento adherencia a la vena cava la carga trombótica y ahí están las extracción hasta en el 6% de los casos cuáles son las indicaciones del filtro de la cava como vamos a ver ahora en un ratito hay muy poca evidencia o la evidencia no es robusta ya que la mayoría de las indicaciones van a ser con seis o espartos o simplemente de sentido común se indica pacientes que presentan TOT o TEP con contraindicación de anticoagulación o sangrado activo esto tiene una recomendación de clase 1 nivel de evidencia C pacientes con TEP recurrentes a pesar de anticoagulación óptima esto tiene una recomendación de clase 2A nivel de evidencia C a pacientes con TEP o TEP que requieran filtración permanente durante un tiempo prolongado seleccionan un dispositivo permanente dado que es más económico pacientes con TEP o TEP con una indicación más corta de filtrado seleccionan un filtro recuperable para pacientes con filtro removibles tener en cuenta lo que hablamos recién tener en cuenta el seguimiento para en lo posible antes del alta del paciente sacar el filtro y la anticoagulación debe ser reiniciada ni una contraindicación no se haya más presente mujeres embarazadas con TEP entre las dos semanas del parto es una recomendación de clase 2A nivel de evidencia C y pacientes entre operatorio con TEP reciente dentro del mes que tienen la anticoagulación debe ser interrumpida también es clase 2A nivel de evidencia C pacientes con TEP con pobre reserva cardiopulmonar o TEP masivo es clase 2B nivel de evidencia C y pacientes con TEP tratar recurrente a pesar de anticoagulación óptima también es clase 2B nivel de evidencia C es clase 3 para pacientes con TEP o TEP que puedan recibir anticoagulación oral y no se hace como profilaxis en trauma ni cirugía bariátrica sino está documentada la TEP ¿cuál es la evidencia que tenemos? hay un solo estudio randomizado que es un estudio francés es un estudio ya que tiene unos cuantos años que es el PREPIC que randomizó 400 pacientes 200 en cada grupo un grupo eran pacientes con anticoagulación más filtros de una cava y el otro era anticoagulación solamente lo que ve el estudio es que inicialmente en la etapa prehospitalaria hay una disminución significativa del TEP en el grupo de pacientes que tenían el filtro colocado sin embargo a los 2 años de seguimiento la diferencia de TEP deja de ser significativa cuando se realiza el estudio en forma prolongada ve que no hay ninguna diferencia en la mortalidad a los 2 años ni a los 8 años donde la mortalidad en ambos grupos es el 50% y lo que sí se ve es que hay un aumento de la incidencia de TEP en el grupo que tiene el filtro colocado y este es un hallazgo que se va a ver en todos los estudios observacionales que se hacen en forma posterior el filtro colocado de forma permanente aumenta la incidencia de TEP por eso el esfuerzo de intentar sacar el filtro y es que se pueda estos son estudios observacionales donde es relativamente difícil comparar los pacientes con o sin filtro el paciente que tiene el filtro en sí es un paciente que está más grave que en algún momento sangró tuvo una sedil y tiene un cáncer o sea que se hace difícil realmente hacer una conclusión en relación a la presencia de uno de los filtros de una cava aquí vemos el estudio de Cooper que mencionó antes el doctor Bluberman la colocación en el subgrupo de pacientes con TEP masivo la colocación del filtro de una cava fue el único predictor sobre el niño en los pacientes y este es un estudio un poco más reciente donde hace un matcheo de pacientes que tienen filtro versus pacientes sin filtro y lo que se ve es que disminuye la mortalidad en el grupo de pacientes inestables que habían recibido tratamiento con el cintro embolítico es decir que para pacientes inestables hay ahora alguna evidencia que nos hace pensar que la colocación de cintro disminuye la mortalidad en este grupo de pacientes hay situaciones en las cuales hay que hacer un implante por encima de las renas remales o sea el suprarrenal y estas situaciones son los términos de la renas remales la trombosis de la vena cava infrarrenal trombos en la vena vente izquierda trombos cuando se propagan proximal a un cintro infrarrenal embarazo a término y mujeres en edad sártil esta sería la colocación de un cintro infrarrenal o sea hay que ver si tenemos espacio suficiente entre la vena suprapática y la aurícula derecha para poderlo colocar sin tener complicaciones hablando de complicaciones entonces la muerte se presenta en el 0,12% de los casos la trombosis del acceso en un 2 a un 8% hay migración del filtro entre el 3 a un 69% penetración en una cadena de seder entre el 9 a un 94% obstrucción en una cadena de seder en un 6 a un 30% la TNP en un 35% síndrome post-tronbótica hasta el 159% y el desalineamiento entre el 15% y el 20% vamos a compartir algunas imágenes entonces una trombosis de cava se caracterizan por el gran desarrollo de circulación colateral esto es una penetración y pensé que hay una parte del filtro que está por fuera de la vena la penetración la definimos cuando los componentes del filtro salen por encima de los 3 a 5 milímetros a veces en realidad solamente se dice que el filtro está embebido o en realidad está seguro penetrado no llega a ser una penetración completa en este caso lo que está embebido en la pared de la vena es el gancho lo cual prácticamente hace imposible una extracción a menos que recurramos a estas técnicas que les comenté que son técnicas avanzadas que tienen que estar hechas por gente que tenga mucha experiencia para poder entonces recuperar el gancho y poder hacer la extracción este es un ejemplo de tilting que es cuando el filtro entonces queda con una angulación que justamente lleva a que perdamos la orientación del gancho este es otro ejemplo de cuando el filtro queda torcido embolización en este caso emboliza el filtro hacia la vena cava superior emboliza el filtro al ventrículo derecho trombosis del filtro y fractura se refiere a destrucción de parte de los componentes del filtro con embolización en medio de los mismos hace más o menos dos años hubo un recall de la FDA dado que hubo una denuncia de 800 reportes de conflictos con los filtros de vena cava hay variantes anatómicas que tenemos que conocer al momento de la colocación de un filtro de vena cava es digamos importante que tengamos familiarización con ellas dado que pueden alterar el sitio de colocación entre el 3 y el 15% de los pacientes dentro de ellas están la doble vena cava que puede llevar por ejemplo a la necesidad de colocación de doble filtro la frecuencia es de un 0.2 a un 3% este es un ejemplo de doble vena cava el catéter sube por una de las cavas y ingerita por la otra la vena cava a la izquierda que tiene una frecuencia mucho más baja y la más frecuente es la presencia de venas renales circunárticas que básicamente es la presencia de doble sistema de venas renales izquierdas que es la más frecuente con un 8% ahora vamos a compartir la buena iconografía de si bien es una técnica simple hay que hacerla con los ojos abiertos porque si nos quedamos dormidos nos pasa que colocamos el filtro en la vena renal y lo volvemos a poner y nos vuelve a quedar otra vez en la vena renal lo ponemos en la vena gonadal y lo ponemos en la aorta que no se expande porque el filtro es un sitio que tenía trondo vamos a hablar ahora de tres palabras de filtros en vena cava superior se colocan cuando hay fallo o contraindicación o complicación de la anticoagulación con TDP del miembro superior son series con pocos pacientes la mortalidad de estos pacientes es alta alrededor de un 80% tiene como complicación más frecuente el taponamiento cardíaco el hemotórax con la embolización del dispositivo y se utilizan preferentemente los filtros removibles se pueden utilizar los mismos filtros que tenemos disponibles comercialmente según Tertulli o el Optis solamente hay que invertirlos en la colocación o sea que nos tiene que quedar la zona de la base mirando para arriba así quedaría colocado por ejemplo y otra de las preguntas que nos hacemos es cuál cuál de los filtros disponibles podemos usar y esto tiene que ver lo que tenemos o sea qué es lo que compra el hospital o qué es lo que compra el servicio qué experiencia tenemos y grado de amistad tenemos con el filtro que tenemos disponible cuál es el costo el diámetro de la vena cava la vía de acceso si es filtro recuperable o definitivo y si es un filtro que puede ser razonable o no los filtros definitivos o permanentes tienen la ventaja que bueno es un solo procedimiento y la desventaja que vimos que tiene mayor incidencia de TDP el filtro recuperable o removible van a ser dos procedimientos el de colocación y el de extracción la desventaja son un poco más caros son dos procedimientos mayor dosis de radiación y la tasa de extracción que en general les baja no hay ningún estudio que haya comparativo que haya demostrado que un filtro sea superior a otro está en marcha el estudio PRESERV que va a incluir 1800 pacientes y van a randomizar seis filtros en Estados Unidos así que posiblemente conteste alguna pregunta acerca de si un filtro puede ser superior a otro este es un registro comparativo de los de los distintos filtros y básicamente de una revisión sistemática de 37 registros se ve que el implante se hace mayormente por la vía femoral en un 70% de los casos en el 98% de los casos se coloca por debajo de las venas renales y solamente el 42% tienen una indicación terapéutica apropiada en cuanto a las complicaciones la tasa más alta de T2T fue con un filtro que se llama ALN que acá no está y la más baja con el filtro DUNTER TULIP y bueno ¿qué es lo que viene para el futuro? los filtros convertibles que son filtros que producen alguna manera intervencionista se les puede sacar el gancho y el filtro se convierta en un stent es decir que pierda su capacidad filtrante pero que pueda ser endotelizado completamente a la arena cava y los filtros biodegradables es decir que después de cierto periodo el filtro se degrade y desaparezca y lo último la colocación de SAI del filtro guiada por iBuds donde se puede ver exactamente bien el nivel de las venas renales por supuesto que hay que usar un transductor periférico de 10 MHz y por supuesto que excede a nuestras posibilidades bueno ya creo que estoy terminando como conclusiones la colocación de filtro es un procedimiento seguro y fácil de revisar siempre que se respeten los pasos adecuados las indicaciones más habituales son la contraindicación de la anticoagulación en pacientes con TDP y la recurrencia de TEP en pacientes con TDP y anticoagulación óptima los filtros removibles son los de primera elección en la mayoría de los pacientes y pueden ser recuperados entre los 12 y los 21 días de implantados la tasa de complicaciones es baja siendo la trombosis de la vena cava la fractura la penetración y la migración las más frecuentes y hay mayor incidencia de TDP y síndrome post-trombótico en los pacientes que tienen filtros en forma permanente nada más muchas gracias siempre siempre es requisito indispensable hacer una camografía si me decís en qué caso se puede editar en el caso que tengas hecha una tomografía recientemente que te brinda información acerca de la idea de la vena cava y que está bien o que tengas un ultrasonido que te muestra que la que la vena cava está bien en un paciente en el que quizás no le podés hacer contraste por algún motivo entre ellos alergia o fallo renal pero si no sí hay que hacer la camografía bueno vamos a seguir con los casos clínicos que venimos muy atrasados y todo el mundo se quiere ir y otros tienen que seguir trabajando vamos a seguir con un caso del doctor escalante un ex correntino que trabaja ahora en la clínica Basterrica y que nos va a mostrar el primero de los casos José bueno gracias Guillermo bueno el caso es cortito así que es muy rápido bueno este es un caso digamos habitual en nuestra práctica un paciente añoso geriatrizado múltiples patologías depresivos entra a la clínica por un cuadro abdominal los cirujanos le hacen imágenes confunden el diagnóstico con una masa neoplásica y lo meten en quirófano el diagnóstico intraoperatorio fue un hematoma en colon descendente con una asa volvulada y bueno le realizaron la colectomía el cierre y la colostomía pero lo importante es que esto fue ahora hace un mes aproximadamente en agosto un paciente había tenido un episodio de trombosis de noza profunda donde estaba geriatrizado y lo habían mantenido un tiempo con acenocumarol y noxaparina y por los pacientes añosos a veces mantener el tiempo de anticoagulaciones es difícil ahí está bueno el paciente efectúa evoluciona favorablemente y ahí en la recorrida de sala de terapia dado el antecedente de TBP previa de que había tenido algunos episodios de disnea súbita pero sin constatarse una trombosis de noza profunda habían hecho dos ecos incluso en la internación deciden los médicos colocarle el filtro se lleva a cabo el procedimiento el 18 de octubre a las 24-48 horas se empieza en noxaparina luego se titula cada 12 horas 80 miligramos una dosis anticoagulante con la idea de descompleciarlo y externarlo al paciente bueno cuando vamos a sacarlo tenemos esta imagen en la cabografía se observa el filtro que está posicionado bastante en forma correcta digamos un par de centímetros por debajo de la vena rena a la izquierda y sería a la izquierda de este se visualiza una imagen que pareciera ser un trombo justo en el sitio agarra entonces ahí la primera interrogante es si lo sacamos o no o cómo sigue la historia bueno se habló con el servicio de terapia la idea era retirarle el filtro porque el paciente se iba a ir derivado de su geriátrico así que en una maniobra de consenso médico se avanzó una vaina y viene hasta el trombo era una vaina de 12 French y se lo pudo aspirar esta es la caudografía de control luego de aspirarlo parecía no haber quedado ningún resto digamos del trombo ni adherido en la parte proximal y tal del filtro así que bueno después de eso se los trajo en forma exitosa se hizo la caudografía y bueno así es el resultado ahí está el filtro con imágenes trombóticas adheridas el trompito que se ve arriba a la izquierda es la parte central se fragmentó un poco dentro de la vaina pero parecía tener varios vías esta es la caudografía de control el paciente estuvo bien en la sala no tuvo ningún episodio de contención ninguna complicación y a las 48 horas uno fue dado de alta y lo que sabemos es que hasta ahora seguía con enoxaparina pero se redujo la dosis por ese antecedente de ese hematoma que había desarrollado en el colon digamos para no tenerlo sobre anticoagulado y ninguna otra complicación no muchas gracias bueno gracias José por el caso los panelistas tienen alguna acotación la verdad que está muy bien presentado el caso lo primero que quería decir algunas consideraciones sobre creo el filtro que habían puesto la posición del filtro era bajo el mejor lugar para poner un filtro no es que en cualquier lugar entre las renales y la vena cava y en la formación de la cava la verdad del filtro que está en el primer veículo que mostraron recién es que el filtro digamos los hombros del filtro tienen que estar casi a la altura de las venas renares es una teoría pero que dice que al tener flujo lateral tiene menos tasa de trombosis y además cuando ustedes lo van a recuperar por arriba por fuera de las venas renales hay como un espacio más grande y tienen más posibilidad de enganchar el filtro entonces ustedes tratan de poner el filtro no exactamente por debajo de la venas renal sino que el hombrizo quede lavando por las venas renales es un buen punto que va en teoría a disminuir por eso no hay ninguna evidencia como se dijo pero sepan que es una cosa de la gente con experiencia los ponen todos ahí no los ponen en cualquier parte entre la vena renal y la bifurcazón segundo este filtro que se mostró como dijeron ahí que es el optis tiene más tasa de trombosis que los otros eso tampoco hay evidencia traído para sacar pero es un filtro que yo trato de no poner porque en general tenemos más problemas para sacarlo y para ponerlo con respecto al trombito hay tres opciones que tienen que hacer en un paciente de 80 años que estuvo en episodios de disminia y no sé qué una de las opciones que no está mal es dejarlo si está geriatrizado como dice él tuvo algo pulmonar con un mínimo trombo que podría ir al pulmón lo puede encargar al viejo está claro en realidad todo hubiese hecho lo que hizo él o sea el trombo era el chiquito pero era muy grande hubiese metido lo que hizo él exactamente lo mismo hubiese hecho nosotros pero tampoco está mal no tiene 15 años el paciente si tiene 15 años sin duda hay que hacerlo lo que hizo él ahora con 83 años geriatrizado si no tienen ganas si no se animan se daban las manos y lo dejan no está mal tampoco ¿de acuerdo? me parece que las forturas están bien sobre todo por el geriatrizado del paciente hablar algo después de lo que dicen en bar es muy difícil se faciliza todo no, yo creo que estaba el caso digamos en línea coincido con con Esteban en cuanto a la posición del filtro creo que lo más alto posible siempre sobre todo porque a veces la longitud de la lo que queda de vena vena cava abajo no es no es mucha a veces hay pacientes que tienen venas cava muy chiquitas y si uno lo pone muy abajo no protege tanto yo por ejemplo voy a discutir siempre discutir con diario de lunes es más difícil si tenía indicación inicial del filtro de la cava porque no había una evidencia clara digamos el enfermo tenía que suspender la anticoagulación eso es claro porque tenía un hematoma estaba en un postoperatorio inmediato pero tampoco había evidencia de que hubiera un trombo enactivo ¿de acuerdo? entonces a veces si bien es ideal trabajar en consenso con los hematólogos la experiencia personal por lo menos es que muchas veces los hematólogos son muy celosos cuando no están en estafil de anticoagular y se quieren sacar muy rápidamente de encima los enfermos complicados porque ser hematólogo es una cosa y saber hematasia es otra los enfermos difíciles de anticoagular se quieren de hematólogos que sepan hematasia y lamentablemente de muchos porque la hematología es mucho más linda revisuable etcétera etcétera y hay más patología entonces yo no sé si este enfermo realmente hacía falta colocarlo pero bueno una vez tomada esta decisión y la decisión creo que la maniobra fue perfecta pero en todo estoy muy convencido nosotros estamos bastante lo que dice digamos ¿se trombosa más o atrapa más trombos? en realidad no yo te dije está publicado ahí nosotros tenemos esa sensación y no yo trato de no tener una pregunta sería que como bien mostró Migliaro una contraindicación para sacar el filtro es una trombosis de alrededor del 20 o 25% justamente digamos en esos casos ustedes que hacen trombos tiran o realmente cumplen con esa normativa entre comillas de dejar el filtro porque también si uno lo deja tiene el riesgo que tenga una trombosis total una realidad cuando el paciente no tuvo TDP esos filtros que están ahí los provocó el filtro los trombos los provocó el filtro si este paciente nunca tuvo TDP ¿de dónde van a venir los filtros? los generó el filtro y lo va a seguir generando la idea es que si el paciente pasó efectivamente su problema de TDP y se pueda anticoagular uno debería sacarlo al filtro siempre debería sacarlo a como sea como dicen los españoles nosotros en general los sacamos a todos salvo que tengan la cava completamente tapada con coágulos grandes los aspiramos como hicieron ellos y los sacamos igual siempre y cuando estés convencido como dice él que los filtros no están atrapados están generados por el perdón los trombos no están atrapados están generados por el filtro y eso es bastante fácil de ver si el paciente tenía TDP dejó de tenerla o está la anticoagulación y no tiene una fuente embolígena esos trombos los está generando el filtro y hay que sacarlo sobre todo es gente joven en los pacientes más añosos uno es más laxo pero los pacientes jóvenes lo van a ver mucho en los trámanos que se rompen la cabeza con la moto en las terapias del interior que hay muchos chicos jóvenes que si no van a trasplante van a filtro esos chicos hay que tratar de sacárselos y es que sobreviven dos consultas una si el trombo hubiese estado el mismo trombo adentro de la jaula hubiesen intentado también aspirarlo porque ahí también hay que que ver digamos si con la maniobridad no lo fragmentaban porque este estaba en buen acceso digamos estaba ahí fácil para aspirarlo pero no sé ¿qué harían? ¿qué harían? ¿qué harían? ¿qué harían? ¿qué harían? no bueno eso lo discutimos en ese momento con Anderson que era el otro operador y lo dijimos si estaba adentro el hecho de tener que meternos adentro uno de los tontotos que tenía son los de todos lados era implicaba por ahí algo más arriesgado no lo íbamos a hacer yo creo que no y la otra consulta ya nos pasó dos veces desde que la vena renal derecha a veces es un nacimiento muy bajo y generalmente queda espacio digamos para poner el filtro pero a veces queda muy cerca de la separación ilíaca cuando pasa eso ¿preferiré poner dos filtros ilíacos y no tiene TVP o poner supra renal? no si yo tendría dos ilíacos dos ilíacos sí la otra cosa que se puede hacer si el paciente digamos va es prolongar hacer cuatro semanas de coagulación si es que en este caso por ahí hubiera sido una opción porque llevaba muy poquito de tiempo de coagulación siempre hacer una nueva coagulación por ahí en el caso que tenga trombos atrapados en la caja en la jaula digamos es una alternativa que yo la he hecho un par de veces y me dio buen resultado a las cuatro semanas se viene el trombo bueno antes de subir con el otro acá hace una pregunta con respecto a los filtros que uno tiene que colocar muy raro pero puede pasar en la vena cava superior ¿me parece que los que son simétricos como en este caso puede ser el octis que mostraron recién son más beneficiosos más fáciles de colocar y más fáciles de extraer después? no sé si son más fáciles de colocar o no pero me daría la seguridad daría la impresión que son más seguros que migrarían menos ahora yo de repente estaba pensando ahí cuando estaba montando la imagen de por ahí si uno no quiere poner un filtro podría poner un estén cruzando de lirio que es lo que me ocurrió ¿no? un estén grande cruzando desde el tronco nominado hacia y hacer una especie de gel con el estén eso no va a migrar seguro pero probablemente si me lo planteas así es probable que parece ser más seguro un filtro como el octis que es plano y largo y tiene una gran superficie de inserción que un cel que tiene una coronita de inserción no es mala idea doctor Bulgeman gracias bueno vamos a seguir con el otro caso el doctor Rodrigo Alderete nos va a mostrar un caso que hizo en el hospital Rivadavia y después en el echamos con una presentación de la industria digamos por finalizado el día yo le quiero agradecer a las autoridades del colegio y del consejo soy un ex alumno reciente muchos me conocen acá de cual está la conocida y les prometo que no va a tardar más de 6 minutos voy a presentar a una paciente de 42 años de edad con antecedentes de cáncer de cuello de uterino estadio 3A que se realizó quimioterapia con ciflatino de la quiterapia 6 meses antes de su ingreso 3 meses antes se sentó un ácido isquénico sin secuela digamos una secuela levemente una pareja brachial derecha fue internada por PDP en clínica médica y se inició anticoagulación con el oxaparina como vemos en el laboratorio estaba anticoagulada con un KPPT de 27 refiere en la historia clínica antecedentes de disnea progresiva en clase funcional 3-4 que avanza que progresó en clase funcional con edema a miembros interiores bilaterales a su ingreso se constató derrame plurale y pericárdico severo a los dos días de su ingreso presentó hipotensión sostenida con un cuadro clínico de catonamiento cardíaco por lo que se pasó de urgencia a unidad coronaria se realizó un drenaje pericárdico exitoso con mejoría de los síntomas y ahí en ese momento se interconsulta con la gente de hemoterapia y se suspende la anticoagulación por suponer que sería uno de los causantes del aumento del derrame a las 48 horas interscurre el condorano tricárdico severo se interconsulta con cirugía torácica y se realiza una ventana de uro de uro tricárdica en ese momento volvemos a hablar con los hematólogos y por contraindicación de anticoagulación y antecedentes de PPP se decide colocar un filtro de hemataba lamentablemente tiene varios años este caso y me tocó estar ahí lo único que pude rescatar de las películas ayer es hicimos una cadografía en el cual tenía tres más o menos dos a tres centímetros la cava y acá canduramos selectivamente la duna renal izquierda logramos hacer una marca para colocar un filtro de duna cava por acceso por acceso derecho en unidad coronaria a las 48 horas de colocarse el filtro de hemataba a la tarde a las 5 de la tarde el residente y el cardiólogo de guardia deciden colocar una vía central ya que la pobre chica se había quedado sin acceso periférico por acceso tubular posterior y en el momento que están colocando el catéter no se puede retirar la guía metálica intentan suavemente retirarla no pueden y que hacen nos llaman a nosotros lo primero que le decimos es que dentro de los vasos como en el amor nunca hay que portar nada entonces que lo dejen ahí quietito que ya llegamos nosotros llegamos y decidimos su pase a la sala de cateterismo y acá vemos el filtro con el wire evidentemente se quedó enganchado es un filtro definitivo no de Greenfield enganchado sobre el extremo nosotros en ese momento lo primero que hice fue llamar al señor o sea al señor jefe el doctor Barrera que más experiencia tiene en esto eso es lo primero como consejo cuando uno está en formación sobre todo llamar a la persona que más experiencia tiene eso es lo que hice intentamos empujarlo no avanzaba suavemente retirarlo no avanzaba y entonces ahí nos planteamos una pregunta ¿el largo importa? dicen que ustedes el hombre más pequeño y el más grande del mundo históricamente las guías dicen los dispositivos tienen marcas cada 10 centímetros y no pasar la segunda marca acá lamentablemente habían pasado la segunda marca obviamente la experiencia del operador es muy importante teníamos un largo de guía de 60 centímetros estaba enganchado con un intento de un catéter 7 French de 20 centímetros esto fue lo que vimos cuando llegamos con la paciente intentamos empujarlo no salía moverlo no salía seguía trabado y entonces a mi jefe al doctor Barrera se le ocurrió hacer la maniobra del pájaro carpintero no sé si alguien la escuchó que la escuchó hace muchos años pero muchos años no hay nada y no hay nada al frente y es el pájaro carpintero tiene la característica de que la lengua está fija al pico y sale por el borde inferior del pico entonces la idea fue cortar un catéter guía 7 French más o menos le cortamos 40 centímetros lo ingresamos en un momento nos quedamos sin guay o sea nos podía ir y la maniobra del pájaro carpintero nos habla de esto de que la punta del catéter digamos del introductor cortado picotee hacia abajo como ven la flecha sobre el filtro de Benacaba lo empuje hacia abajo es lo que hicimos más o menos 15 minutos pero muy suavemente con una menor tensión a mayor tensión y finalmente gracias a Dios pudimos liberar el wire y posteriormente colocar el catéter de nuestro central sin complicaciones y lamentablemente como ven acá después de esta proyección se nos rompió el equipo y la paciente anduvo bien por suerte pasó a clínica médica y a los 5 días se fue de alta ese es todo el caso y yo como conclusión les quiero quiero comentar que bueno hemos resuelto endovascularmente el atrapamiento de una guía metálica por colocación de guía central que es el atrapamiento de la guía dentro de las complicaciones es menor al 1% esta complicación es mucho menor realmente no existe se evitó dejar la cuerda vía con las consecuencias no tanto para el paciente pero si para nosotros obviamente se puede fraccionar y cortar y dejar ahí pero esto seguramente tendría demandas y por último los dibujos animados en la distancia seguramente nos han servido para algo muchas gracias y yo quiero decirles que como se habrán dado cuenta fudo siendo correntino no sé si es correntino como él y cuando vienen las vacaciones los invito a todos a conocer Corrientes a pesar de que vivo acá en Buenos Aires muchas gracias la verdad que muy interesante el caso a veces hay una cosa un poco más compleja que eso que es el reverlazo el filtro de Gunther Tulip que lo están tratando de sacar del mercado el problema que tenía que el lazo se les podía en realidad en la segunda corona de ganchos entonces hicieron el CELEC que no tiene menos ganchos y que porque hubo varias descripciones de que el lazo se empieza a redar dentro del del filtro con el gancho y yo he pasado un momento bastante olvidable ¿no? y uno hace todo como dice él uno tiene más confianza más barbaridades pero bueno la verdad que lo que hizo está muy bien lo que hicieron básicamente es cortar un catéter guía para la longitud de la guía que tienen tienen 60 perfecto llegaba como el catéter guía es 54 55 la cuerda es 60 calculamos que estaba 40 centímetros más o menos adentro con la distancia que tenía entre 15 y 18 centímetros y lo rotamos a 40 y en un momento si nos quedamos sin sin guía se puede coger despacito y rotando y con eso lo vamos a pasar y bueno después ya es una manera que a veces hace uno cuando está haciendo las encoplasias de crossover se queda sin guía y avanza con mucho cuidado hasta que sale la guía si el catómez lo hace lo hemos visto hacer si, si es una manera que hacemos con alguna frecuencia y la otra vez se sigue ahí por debajo con un lazo y pintar la vena femoral que no salía así intentar desde abajo haciendo un loop con un tick-tail con alguna cosa hacen un loop y hacen lo mismo que él hizo por arriba pero desde abajo es la otra opción que tienen la otra es nosotros para sacar las técnicas avanzadas que decía él que hemos puesto un balón para despegarlo hay un montón de crueldades que uno puede hacer en la vena femoral si uno intentaba por abajo se iba a dormir digamos el guía de arriba lo tenía que claro pero agarrar con un lazo lo tenía riesgo al cerrar tenía que volver a cerrar digamos si pero una vez que se le diera la guía sale sale fácil lo que es importante en todos estos procedimientos cuando vamos a hacer algo así que ustedes quieren divertirse con filtros de la cara hay una página que se llama B.U. corta medical la la dublían y hay un tipo que es un demente que muestra lo que hace con los filtros de la cara y ahí le van a perder el miedo el poco miedo que uno le tiene a la cara la van a perder ahí mírenlo hay un par de veces una clase como de 40 minutos de técnicas avanzadas de extracción que es espectacular y le va a tirar un montón de ideas para cuando tienen este tipo de problemas claro que se van o sea así hubo lector de lo que quiero decir es que lo más importante me parece que el médico que estuvo realizando el procedimiento no trajo no realizó la fuerza e intentar forzar la situación de sacar del radio porque realmente es una catástrofe yo creo que digamos uno puede proponer muchas cosas básicamente las que dijo Sebas y después usar la inventiva y tratar de ver qué es lo que digamos lo más difícil en la sala de hemodinamia cuando uno tiene complicaciones es entender el mecanismo de la complicación y ver cuál es la herramienta que te puede ser útil no creo que uno tenga siempre la experiencia o la lectura previa de todos los eventos posibles porque es casi imposible entonces uno dice bueno cómo me imagino yo que pasó esto y cómo lo puedo resolver y creo que bueno primera se hubiese hecho lo mismo es decir tratar de sacarlo por arriba usando de guía ese alambre que ya tenías y no ir por abajo y si no bueno moverlo de alguna manera afortunadamente no era un lazo no era un nudo que a veces a mí la cosa más grave no tiene nada que ver con filtro pero hablando de nudos un píctel en las cuerdas del métrico izquierdo y eso fue así después de una hora y media de tratar de de resolverlo de todo tipo ¿no? en realidad una la actitud una misomatosis de una paciente con una válvula mitral y se la toca coronario que está haciendo un micrograma una época que hacemos un micrograma rutinariamente y entro con el catéter y el catéter no sale no sale no sale y cada vez que salía este giro estaba reciente ocultado y había insuficiencia mitral de terror y así que pasa puede pasar hasta las cosas más ingresibles yo creo que hay que tratar de imaginar el mecanismo y ver como uno lo lo pueda resolver y afortunadamente la mayor parte de las veces tienen un suate y salen ¿existe un diámetro máximo de la vena atada para que contraindiquen la posición del filtro? ¿se mide o es a ojo? lo ideal es que cada servicio tenga una escala radio opaca y cuando vos haces la cartografía diagnóstica tengas un límite que habitualmente son los 28 milímetros 28 de asistir 30 milímetros depende ahí del modelo un poco de filtro de acuerdo a cuánta sobre expansión obtenga el filtro pero hay casos que vos haces la cartografía y te das cuenta que es chica y que no hay problema en caso de duda es útil tener dos marcas radiopacas con esta distancia si no no le cuesta nada de hecho el filtro Optis trae en su delivery system la vaina tiene dos marcas en la punta entre las dos marcas tiene agujeritos entonces está hecho para que inserten como si fuese un pique tape marcado y este es el diámetro máximo de que acepta el filtro por eso tiene las dos marcas el Optis y para que sea fácil una vértebra de frente mide 40 milímetros promedio pero si usted hace una cabora fía y viene la mitad de la vértebra también si mide como la vértebra no va a entrar el filtro bueno terminamos la jornada de hoy con la presentación de la industria que creo que nos va a mostrar filtro de Benacaba ¿verdad? hola buenas tardes vamos a tratar de hacer algo rápido para que puedan ir de vuelta a sus deberes mi nombre es Diego Leiman para los que no me conocen yo represento la firma Micromedical la idea es hacer un repaso un poco por la compañía que representamos es una compañía nacional que lleva 16 años en el mercado hoy actualmente tenemos una base de más de 400 prescriptores de nuestras líneas de producto poseemos tres oficinas una central en Buenos Aires otra en Rosario y otra en Córdoba con una red de distribución que se complemente y que nos permite llegar prácticamente a todas las provincias del país y dentro de lo que puede ser para nosotros un orgullo debido a la prescripción de la comunidad médica hoy somos el proveedor número uno de IOMAP para las categorías de productos que representamos y actualmente tenemos el 19% de lo que es el market share de CERN un poco lo que les decía en todas estas provincias que ustedes hoy actualmente nos pueden encontrar a través de nuestro equipo de ventas propia y de nuestra red de distribución estas son las líneas que nosotros hoy estamos representando Micropork que es la línea que nos provee de la línea de stents coronarios y de endoprótesis aórtica es de origen china y ya hace 10 años que la estamos comercializando BART que se dedica a todo lado a lo que es la manufactura de stents vasculares periféricos Cordis que tiene también una línea de prótesis vasculares periféricas más la línea de todo acceso y la línea de volcano que nos provee de equipos para lo que es medición por AIBUS y flujo de reserva fraccional SFR por lo cual hoy tenemos bien marcado lo que es nuestra división para lo que son soluciones para patologías vasculares cinco líneas bien marcadas lo que les comentaba antes la línea de stents coronario con el fiber que es nuestro stent con droga liberador de rapamicina el tango y el mustang que esas son bear metal stent uno de cromo cobalto de acero la línea de aorta con nuestras tres endoprótesis para patologías torácicas abdominales y con problemas de acceso y aneurisma rotos a aorta unilíaca toda la línea completa de lo que es vascular periférica que nos provee Cordis entre los cuales se encuentra el Optic como uno de los productos más reconocidos de la línea los accesos con todo lo que ustedes pueden llegar a necesitar de descartable desde lo que puede ser un introductor hasta un balón tanto en coronario como en periférico y lo que le comentaba de la línea de Volcano para lo que es la provisión de productos para iBus y eso es verdad hoy lo que me toca acorde a lo que era el tema del del Ateneo simplemente quiero mostrarles un poco del Optic el Optic hoy es uno de los filtros de una cava que están disponibles en el mercado es el más vendido por lo menos es el más utilizado en en Argentina por lo cual la verdad que nosotros desde que los incorporamos es una es una satisfacción el poder contar con este producto en nuestra línea yo había invitado a que pueda participar al especialista clínico de Cordic que más sabe del filtro y que tal vez podía ser más interesante para ustedes la charla pero bueno por temas de de tiempos no pudo venir por lo cual yo voy a tratar de alguna manera de mostrarles de que se trata el Optic es un dispositivo muy simple es la evolución de lo que originalmente fue el filtro el primer filtro de una cava de cordis que se llamaba trapillo no sé si alguno lo conoce o ha sentido nombrar el Optic en la nueva generación tiene tres puntos sitios de inserción yugular anticubital y temoral es un filtro removible yo no les voy a comentar porque creo que ustedes saben un poquito más sobre esto que yo sobre en qué pacientes está indicado pero si es importante marcarles que el filtro el Optic fue diseñado específicamente para convertirlo en un filtro de permanente a removible lo ideal es que este filtro según las normas de FDA y de CIMARC puede permanecer entre 12 y 23 días a partir de ese límite según lo que indica cada una de estas entras reguladoras ya debe ser dejado en forma permanente el material del cual está compuesto es de nitinol es un como yo escuché hablar antes a los expertos es un diseño simétrico cerrado tiene una doble canasta con 6 astas que es lo que le permite que tenga un mejor agarre en las paredes de la vena y tiene una hilera de ganchos que esa fue una modificación que introdujo en este nuevo filtro solamente una sola hilera de fijación para evitar daños en la íntima de la vena lo más importante y una de las características que tiene el producto y que probablemente más pueda ser de ustedes como operadores es que es el sistema el filtro con sistema de liberación de más bajo perfil del mercado solamente pues de 6 frames acá un poquito para que pueda ver el diseño del filtro realmente una de las características que también se valora mucho es el posicionamiento que tiene en la íntima de la vena tal cual así es de hecho la única forma el único acceso por el cual se puede retirar es por vía de morrer gracias por la acotación aquí pueden ver un poco el diseño que también fue una modificación que hizo Corri sobre el modelo anterior lo que permite que la captura en el caso de remover el filtro simplifique mucho el procedimiento para lo cual bueno antes de ver cómo se recupera tiene el sistema de liberación es muy simple el posicionamiento tiene unas guías que permite de alguna manera ver que está disponible para en el punto exacto para ser liberado y estas salas que presenta no tengo señalador pero las salas que presenta el sistema de entrega hace de que el filtro pueda ser fácilmente manipulable hasta previo a la liberación cuando ustedes están por liberar muy sencillamente tienen indicadores que les hacen ya sea femoral o yugular que les permite saber el punto exacto donde puede llegar a donde se tiene que liberar el sistema viene provisto también de un sistema de remoción que es un catéter guía de 800 centímetros de 10 trens con un lazo y una guía diagnóstica y este es el kit tal cual como viene presentado con un kit de acceso con su introductor su respectivo dilatador todo en 6 frames la guía diagnóstica y lo que viene a ser el filtro que viene premontado en su tubo y un obturador que permite el ingreso simple rápido espero haber sido claro y espero que el próximo año poder volver a encontrarlo en uno de estos Ateneos contándoles sobre sobre los nuevos lanzamientos que estamos planificando para el año próximo que están relacionados al Firehawk que es nuestro nuevo estén liberador de drogas con polímero absorbible mantenido sobre la base de rapamicina y el nuevo a línea de prótesis endoprótesis aórticas de bajo perfil con 16 trens para la torácica y 14 para la promenad por último y no sale de más que no sé qué habrá pasado estamos micropor está está saliendo de cordis metiéndonos de micropor está inmerso en un programa de desarrollo de nuevas prótesis para todo lo que es el abordaje percutáneo del arco aórtico y el primer lanzamiento que vamos a tener el año próximo se llama Castor la semana está de imagen que es la primera prótesis torácica que permite recanalizar la suclavia cuando las dislecciones tocan el origen de la misma muchas gracias felicidades fiestas bueno muchas gracias a Diego que está representando con una empresa que siempre colabora con el Casi en los Ateneos y demás y tenemos ahí un demo que trajo Guillermo Migliaro de un filtro de Benacaba como para quienes no están tan familiarizados lo puedan utilizar bueno y muchas gracias de nuevo por estar acá con un filtro de un filtro Gracias.